Me gustó mucho esta primera conferencia de prensa, creo que cumple una serie de expectativas que en mi caso tenía con el presidente electo Ebrahim Raisi. Es una postura, o ha dado muestras de una postura profundamente simbólica, diciendo de entrada lo que tú mencionabas, ¿no? Que su interés no es Estados Unidos, no me voy a reunir con Joe Biden. Está diciendo claramente que no se va a prestar para esos juegos que tienen muchos gobiernos, que ansían encontrarse con Washington apenas asumen, ¿no? Pero que además no aceptan ninguna modificación del Plan Integral de Acción Conjunta. Hay un no rotundo a esa idea peregrina que se manejó durante estos meses. Y en ese plano yo califico esta postura de Raisi como una muestra ejemplar de que Irán es lo suficientemente digno y soberano con una política exterior independiente, como para andar buscando amistad de enemigos que tanto daño le han hecho al país. Y de pasada es una señal clarísima para los aliados regionales de Washington, el sionismo y la Casa del Saúd, que tomen buena nota de cuál es la postura del nuevo gobierno iraní, pero le ha dicho también a la monarquía Guavita, yo no tengo problemas en que restablezcamos relaciones. Pero nos ha sido muy claro Raisi que no se va a reunir con Biden y le exige que cumpla sus compromisos firmados ante los ojos del mundo. Y ello implica levantar todas las sanciones que ha implementado contra Irán. Este gesto y decisión nos va en lo que yo veo del nuevo presidente iraní, es un tremendo ejemplo para el mundo. Sobre todo marca una referencia para sus aliados, los aliados dirán, y un ejemplo para los gobiernos que esperan siempre una palmadita en la espalda del imperio. Y yo creo que se extrae de ahí una serie de cambios que son esperables, porque es un gobierno que no va a ser de continuidad en muchos aspectos, y va a ser un gobierno que notamos cambios como tener una postura centrada en la resistencia, más que en la espera que los otros estados, hablo de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Alemania, den paso para cumplir sus compromisos del Plan Integral de Acción Conjunta. No va a estar centrado en que si lo cumplen o no lo cumplen. Tienen que cumplirlos en virtud de un acuerdo internacional, pero va a reforzar los lazos regionales y multilaterales, como lo ha dicho la noticia, sin duda. Y eso implica tener presente que está Rusia, que está la Federación Rusa, que está la República Popular China, que está Turquía, que está el mundo del Cáucaso, que está ese mundo de vecinos que tiene Irán, que es muy poderoso, que es muy rico, que tiene un mercado abierto de cientos de millones de seres humanos, que sin duda exigen reforzar esos lazos regionales, pero también multilaterales. Y eso implica tener el ojo también puesto en Latinoamérica, en África, bajo relaciones solidarias, cooperativas y respetuosas. Yo veo que ahí los cambios esperables también son que no se va a centrar solo en el Plan Integral de Acción Conjunta. Y eso implica pensar en diversificar la matriz productiva, significa manejar de mejor forma la autosuficiencia en muchas áreas, no esperar que se solucione el tema de las sanciones para suplir ciertas carencias que tiene Irán, establecer diálogos con los que quieran hacerlo y un punto esencial que es muy importante para la zona, para Asia Occidental. Palestina es y va a seguir siendo prioridad en su política exterior. Veo en la nueva administración un fuerte énfasis, Osvaldo, en disponer pleno apoyo al eje de la resistencia. Por lo tanto veo buenas perspectivas de una defensa irrestricta a los derechos del pueblo palestino, pero también sirio, también libanés, también iraquí y en ese plano fortalecer este eje de la resistencia que va desde la frontera occidental de Irán hasta el Mediterráneo. Eso es importante para los pueblos que están luchando por su liberación, entre ellos el pueblo palestino y aquellos que se defienden de las agresiones del sionismo, como es el caso del Líbano, de Siria, de Irak. Gracias. 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 Gracias.